Hasta ahorita la indicación es clases normales, se festeja el Día del Maestro el domingo en los municipios, se hacen los eventos, los homenajes, se entregan su medalla, su reconocimiento, las placas en el caso de Mazatlán a los maestros y el lunes a clases normales en todas las escuelas. Si no, se invita a que los maestros se incorporen el lunes a las actividades, el día normal, porque legalmente no está estipulado un puente ni el día inhábil el día lunes, entonces por eso los festejos están el día domingo todos los maestros. Si es el invitado a que los alumnos acudan a sus clases normales, en su horario de la escuela, la primaria de las 8, la secundaria 7, 6.45, es día normal, no es día inhábil, invitarlos a que acudan a clases, a recuperar el tiempo que estuvimos en ausencia.